¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Perdón, ¿cómo dijo que se llama? Doctor Otto Octavius No, ya en serio, ¿cuál es su nombre? Llegaron otros y tenemos que enviarlos de regreso Así que, ¡resuelvan este desastre! Todo esto fue su culpa Yo me sé un par de palabras mágicas que empiezan con... Por favor Por favor, resuelvan este desastre Ahora directo a la oscuridad A luchar con fantasmas ¿De qué hablan? Todos murieron combatiendo a Spider-Man Es su destino Lo siento También yo No ¡Debe haber otra manera! No la hay Son un peligro para nuestro universo No me lo van a arrebatar Peter Sufres Tienes todo lo que quieres Mientras el mundo te obliga a elegir Todo esto es mi culpa No puedo salvar a todo el mundo ¿Qué está pasando? Están empezando a cruzar Y no puedo detenerlos